Llegamos a la entrevista central de Tierras Oscuras de esta noche Estamos con Claudio El Tano Marcielo ¿Cómo andás Claudio? ¿Todo bien? Bien, por el momento bien Con las expectativas para mañana Mañana damos el segundo recital Después de que se comenzaron a abrir los protocolos para dar conciertos Así que vamos a estar en un festival Se llama Festival Meteal Unión Esto es acá en la ciudad de San Justo Y bueno, comienza hoy Hoy viernes y termina el lunes Nosotros estamos mañana, 14 Están con Serpentor, Necratal, Versania Inc Y no recuerdo qué más Sí, sí, sí Lo que más recuerdo es Serpentor Porque estuvieron con nosotros el 24 de julio Claro Y yo pude abrir el tour de Puesto en Marcha, 20 años Y tocaron ellos Después las otras bandas, bueno, no recuerdo, ¿viste? Pero sí, son cuatro bandas en total Sí, yendo al show que me dijiste con Serpentor en julio Ese fue el primero que dieron, ¿no? En pandemia De este año Sí, de este año Comenzando los 20 años de Puesto en Marcha Sí, eso iba a comenzar el 14 de abril Ajá Pero se fue postergando por las disposiciones sanitarias Y aparte, bueno, después también hubo un problema con el lugar En el teatro Bueno, que no lograba tener la habilitación Porque tenían un problema con respecto a la capacidad Es un lugar que yo he tocado ahí Y fueron más o menos 700 personas Ajá Y entonces imagínate que lo habilitaron para 180, 200 Claro Entonces estaban entre un tiro ya floje Entre 250, 300 O 100, ¿me entendés? Ahí estaban el pilómbata Creo que lo solucionaron con algo de 250 Y ahí se pudo hacer Porque de acuerdo De acuerdo a la cantidad de gente Y al precio de la entrada De acuerdo a esas condiciones Vos podés hacer un recital o no ¿Viste? Porque tanto para nosotros Para la banda Que corremos con gasto También pasa para los lugares ¿No es cierto? Claro Están para recibir bandas Los gastos que ellos tienen Y hay que ver con esa capacidad Y el precio de la entrada Si se cubren los gastos Después lo que es ganancia Queda Y si no queda Lo importante es no perder Claro Cubrir los gastos Imagínate que si después de un año Casi vamos a poner un año y medio Que estás parado Hacés una movida Y perdés Claro Encima que te tenés que levantar Y querés hacer una movida Para levantarte un poco Volvés a perder Y te terminás fundiendo ¿Viste? Claro Claro Sí Sí, me imagino Bueno, las cosas salieron Salieron muy bien Fue muy bien recibido Fue algo muy emotivo También No solo para mí Yo fui el que menos me di cuenta En realidad Porque Claro Porque para mí Fue repasar un disco De mi trayectoria Pero para la gente Que estuvo en el concierto Sí hubo gente Que yo he visto Muy emocionada Gente que ha llorado Claro Otros que no lo habían visto Nunca en vivo Y se fueron Muy contentos Porque no es solamente Tocar el disco Guardar los instrumentos E irse Es un recital De casi dos horas A veces sí llega a dos horas Entonces Se repasan los temas De lo que es el disco Puesto en marcha Con Digamos Con Con el marco De lo que es la presentación De reivindicar Este disco Pero dentro del concierto Tenés canciones De todos los discos Que edité Y también canciones De Alma Fuerte Que son mías Que he compartido con Ricardo Entonces Claro Se arma Una especie De 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 show Para cantar Y para disfrutar Y todo lo demás Claro Realmente me imagino Que habrá sido algo Muy emotivo Claudio Para tus seguidores Porque No solamente son Veinte años del disco Sino Tu primer show del año Seguramente la gente Se da cuenta Que van a ser pocos Los del año En este marco De una pandemia Tan asfixiante Me imagino Que para la gente Que estuvo hoy Realmente habrá sido Muy muy emotivo Sí, sí Sí Yo no Por eso me sorprendió Mucho Y También Este Hay canciones En el disco Como Toma mi mano hermano Los años de plomo Que están Ese disco Se editó En el año 2000 2001 Obviamente Pasaron 20 años Y yo cuando O sea La consigna Era tocar Justamente Todos los temas Del disco Y yo esos dos temas Los tenía como Como ¿Qué hago? ¿Los toco o no los toco? Porque son Marcan cosas Muy puntuales Donde Donde Viste que Estamos en un país Que las cosas Cambian constantemente Y las ideologías También Entonces Hay parte Hay público joven Que se suma Que quizás No vivieron O no se interesaron Por averiguar Esa parte De la historia Y Puesto en marcha Sale Justamente En un año Que Yo me acuerdo Que venía De Corrientes Venía de Mercedes Corrientes Y Yo me había ido Normalmente Y Me había ido Un viernes O un sábado A la mañana Fui a Al santuario Del Aucho Gil Y el sábado A la noche Nos encontrábamos Con otro país Porque cuando Volví Estuve Un día y medio Viajando Por Caminos De Ripio Imagínate Que tuve que pasar La noche En Federal Ajá Porque De ahí Llegamos En vez de seguir Por la 14 Nos desviamos Por la ruta Que te lleva Federal Porque por la 14 Nos fuimos a transitar No estábamos Viendo televisión Veníamos En un auto Dormimos En el cuartel De bomberos Al otro día Lo levantamos Y no podíamos Agarrar la 14 Entonces Entramos Por Caminos De Ripio Por Intestinos De la provincia De Entrevigo Hasta llegar A Buenos Aires Y el disco Sale En un momento Que están sacando Un presidente Claro De la casa De gobierno En un helicóptero Claro Buen momento Para sacar un disco Esa historia Está reflejada También en el disco Y yo digo Bueno ¿Qué pasará Cuando yo cante Un poco eso? Pero me di cuenta Que no estamos Muy lejos De esas realidades Que siguen pasando Las mismas cosas Entonces La gente Lo entendió Y se mostraron Muchísimo Puntualmente Con esas canciones Qué bueno Che Qué bueno Ahora Ya que hablaste Del contexto Histórico Claudio ¿Vos sos Realmente consciente Del tiempo Que ha pasado? Porque a veces Viste que hablamos Decimos 20 años Como un número más Pero es mucho Es mucho tiempo Hay fans tuyos Que tienen esa Claudio Sí, sí Hay muchos Que lo escucharon De chiquito Porque eran pibes Y los padres Escuchaban ese disco Lo escuchaban en la casa Y otros Que se interesaron Cuando Cuando se enteraron De que iba a dar Ese concierto Dijeron Bueno Me voy a interiorizar La carrera De este músico Conozco más que nada Lo que hizo Con Alma Fuerte Pero no tanto Con lo que hizo Como solista O bueno En fin En realidad Yo comprendí eso Cuando Después de que Terminó el concierto Que salió todo Muy bien Tanto para Para la banda Como para Los productores Para el lugar Este Y venía gente O sea Hubo un lapso De una hora Que había gente Que podía Entrar Y saludarme Con barbijos Y otras cosas Y muchos Eran pibes jóvenes Y me decían Yo lo escuché Me dice Porque yo era chico Mi viejo Lo tenía el disco Lo escuchaban Con mi vieja Me dice Mis viejos vinieron Están abajo Pero Ya se fueron Y yo vine a verlo Porque yo lo escuchaba En casa Cuando ellos Lo escuchaban El disco Y Que se Yo le preguntaba Que edad tenían Y me decían Y yo tengo 28 años Me decía el pibe Y otro me decía 20 Y bueno Y lo comparaba Con la edad De nuestro guitarrista Que Julián Oloé Que él tiene 28 años Cuando este disco Salió Él tenía 8 años Qué loco Y él Cuando Cuando Se suspende La primera fusión Que era en abril Se quería matar Porque dice No loco Me dice Vos imaginate Que pasaron 20 años Desde que Lo aprendí Lo voy a tocar En vivo Y ahora no me lo dejan Tocar Decía Me hicieron comprender Que Porque yo Siempre quiero tocar Lo último Me gusta tocar Los últimos discos Me hicieron comprender Que de pronto 20 años Para un músico Que tiene una trayectoria Que un disco Cumpla 20 años Y tocarlo en vivo Otra vez Y reivindicarlo Es algo importante Es algo que tiene relevancia Yo no lo tomaba De esa manera Claro Yo lo tomaba Bueno loco Es tocar un disco Otra vez Viste Pero Después Vi la convocatoria Y vi la Cómo prestó atención La gente En cada tema Cómo disfrutaron Por ejemplo Yo estaba Termino una canción Me doy vuelta Voy a tomar Un trago de agua Y veo la lista Que decía Alma ¿No? Y digo Este es Este es un tema Que Para Para guitarristas ¿Viste? ¿Me entendés? O sea Para un público Que fue a escuchar Una canción De un violero Y bueno Apenas escucharon El break De la batería Que comienza el tema Se escuchó Una especie De ovación Y bueno Salen las primeras notas Y bueno La gente coreando La melodía ¿Viste? Entonces Claro Tenía razón Tanto la productora Como mi manager Y mi coordinador De que Que era importante Reivindicar Un disco ¿Viste? Sí La música La música En realidad Continúa Y trasciende A través del tiempo Si está hecha Con pasión ¿No? Claro Que yo calculo Claudio Que a ustedes A ustedes Me refiero A los músicos Tal vez Tal vez Te pase a vos Como fan De otra banda El público Ve las cosas De manera distinta Que el artista Porque para vos El disco A lo mejor Es una foto De lo que vos Querías hacer Lo que vos sentías Hace 20 años Y por ahí A nosotros nos pasa Que un disco Que tiene 20 30 años Lo ponemos Y sigue siendo Tan actual Y nos transporta A lo mejor A otro momento De nuestra vida Y ustedes A lo mejor Por ahí Eso no lo perciben Y a lo mejor Lo ven recién En el vivo Cuando haciendo Un disco viejo Algo que para vos Es casi una anécdota Vos ves la reacción Que generan la gente Claro Vos sabés que es interesante Lo que decís Porque yo pongo Por ejemplo Heaven and Hell De Black Sabbath Y digo Puta madre Yo si subo al escenario Y toco estos temas Suenan reactual ¿Me entendés? Me olvido Que el tema Salió en los 80 Que el disco Salió en los 80 ¿Me entendés? O en los 90 Y lo mismo Que pasa con No sé Como por decirte algo ¿No? Entonces Me fui un poco De lo que te iba a decir Sí En realidad Me sucede a mí ¿Viste? De que digo Bueno Esto ya pasó ¿Viste? Pero no Por eso Las grandes bandas También Siguen tocando Canciones nuevas O editando discos Y siguen tocando Sus clásicos Y hasta a veces Siguen versionándolo Sí Totalmente Lo interesante De este Por ejemplo Yo en el concierto Que voy a dar mañana No es puesto en marcha Es CTM Con discografía Obviamente Hay temas De puestos en marcha Lo que no estoy tocando Son temas de Identificado Que es el tercer Pero tengo que sacar Tres o cuatro temas Del disco Para incorporarlo Pero La mayoría De los temas Son temas De crudamente Que es el último disco Que es lo que a mí Me interesa mostrar Pero también Está mechado Con temas Del disco De pie Con temas Del disco Con canciones De alma fuerte Este Con Algunas improvisaciones En el escenario Y esta lista No es No es la misma lista Que se toca Por ejemplo Cuando se hace El tour De puestos en marcha Eso va a continuar Hay fechas Para septiembre Que las tengo Pero no las puedo decir Porque Este Todavía No se cerró bien El día O sea Exactamente La fecha Si están arreglados Los lugares Que son San Miguel La Plata Este Hay algo por No sé si por Zárate También Y tendría Que retomarse Todo lo que era La La gira Por el interior Pero hasta que no me digan Exactamente la fecha No quiero que me pase Lo mismo Que con los posteos Que hice De puestos en marcha Que arranqué en abril Y Están en julio Entonces Por ese motivo No las digo Pero está todo eso De ahí Hay una Que la siento mucho Que es muy importante Que es El asalto Tucumán Santiago del Estero Porque nunca había ido A tocar ahí Como Como solista ¿Viste? Y Ya estaba todo Todo Digamos En marcha Para Para concretar La fecha Que esto iba a ser Este Ponele Para mayo Claro Y Y bueno Vamos a ver Si quizás De acá a fin de año Se retoma O no Es muy poco tiempo El que queda Claro Vos sabés Claudio Me quedé enganchado Con algo que dijiste De esto De los clásicos De 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 los temas clásicos De una banda Hay unas cuantas Hace poco Hace poco Lo escuché Hablar A Paul Stanley De Kiss Sobre eso Y decía Que por ahí Lo tenía un poco Podrido Tanto así Que le sacan Las ganas De hacer un disco Nuevo Porque la gente Que va a vernos No quiere escuchar Temas nuevos Quiere escuchar Los temas viejos Hacemos los temas viejos Y sale otra gente A criticarnos Porque siempre hacemos Los temas viejos Y no hacemos nada nuevo Decía que esto De ser un clásico Los había metido En una especie De callejón Sin salida No importa lo que hagan Siempre está mal Para alguien ¿Vos lo ves más o menos Así también? Sí Mirá Eso pasa Pero trato De no Para mí Esa es una Digamos Un comentario Que no tengo que ver O sea es una crítica Que salió Porque Este A mí me urge Yo en este momento Acabo de Ayer Ayer Terminé De cerrar Un disco nuevo En formato demo Que ahora Menina va a empezar A poner la batería Y después Se empieza a cantar Todo Se hace digamos Lo que es la preproducción Se ensaya Y yo para febrero Creo que voy a estar grabando El que sería El séptimo disco De CTM Tercero Con CTM Y bueno Y Epocatel En Claudio Marcielo Claro Claro Entonces Imagínate Que Tengo Todo el entusiasmo Del mundo En este disco El disco Para mí Es impresionante Es re pesado Tiene Suena moderno Suena duro Es la música Que me gusta hacer Por el lado Donde vienen Las letras Viene bien Está filoso Está filoso Obviamente Pero Si me pongo A pensar en esto De pronto La gente Está esperando Que yo cante Que vengo Claro Que Un toque Querido padre Bandera roja La matanza Insoportable Claro Un corazón Que soy rock directo Y los temas Que acabo de sacar Ahora Que algunos Se convirtieron Digamos En clásicos Como Cuentas Costillas Dudela Mariana El Espejo Viajeros Que lo canta Melina Esto se va a decir Como dice Paul Stane ¿Para qué mierda Voy a hacer un disco nuevo Si lo que quieren Escuchar Pero a veces Si vos te pones A mirar En los comentarios Dices Che loco Bata ¿Por qué no sacan Algo nuevo? Claro Si, si Por supuesto Es como yo A veces yo digo Cuando me preguntan ¿Y cómo viene Tano la grilla De este concierto Que vas a dar? Y digo Mirá Viene como me gusta a mí Porque Si vos tenés Dos discos Tocás dos discos Y tocaste Veintidós canciones O veinte Claro Pero cuando tenés Seis discos Más una Victoria De veintidós Dos años Con una banda Como Arma Fuerte Que tengo Montones de canciones Tanto solitas Como compartidas Con mi compañero Y todo eso La gente lo espera También Cuando agarrás La virome Y la hoja Para notar Si no podés La típica Claro Agarrá la virome Viste Y pesá Es como jugar A lo dardo Viste A ver Si Al centro No Arranco con uno Viste Bueno Arranco con este Que es el que me gusta a mí Claro Fue pesá Bueno Y van a querer Escuchar Al más fuerte Y van a querer Escuchar Vengo Y no Y Seigo Y querido padre Y bandera roja Y así es Viste Claro Aparte Dentro del rock Y el metal Hay Hay una postura Bastante conservadora Y tradicionalista Por más que suene raro Por ejemplo Yo me imagino Que a vos te deben tener Podrido ya Con la pregunta De Cuando se reúne Almafuerte Ya no Ya no Porque No, no, no Porque en realidad Desde que Almafuerte Para de tocar Yo hablo por mí Viste Siempre hablé por mí Nunca generalicé Desde que Almafuerte Para de tocar Este El primero que se dio Salió a hablar De toda esta situación Fui yo Es más Escribí un libro Cuento un poco La historia De cómo fue la situación Y Y el que también Se juntó con Ricardo Para ver Este Cuál era el trasfondo De todo esto Fui yo Viste Entonces Es como que Cuando la gente Me pregunta algo Le digo Muchachos Busquen notas Que ya hablé mil veces De esto Y a veces Me dicen Tano Ya escuchamos Varias veces Que dijiste Pero Puede haber Alguna posibilidad Mire Las posibilidades Están De poder De poder tocar Ahora que estoy Pateando una Una cosa No hay problema Están De hecho yo En el 2019 O sea Para fines del 2019 Quería juntar la banda Para Para despedirla Este O despedir Esta formación Que fue la última Que tocó Hacer algo Para darle un cierre O Que queda la banda Y cada uno Sigue trabajando Por su lado Y quizás Producir un material Para juntarnos Con Ricardo Y hacerlo Y grabar un nuevo disco Y después tocarlo Pero no Apareció Apareció Un famoso virus Y no se pudo hacer nada Y este Es un momento Tampoco como Para agarrar Y juntar Una banda Como Alma Fuerte Porque Es mucha trayectoria Y es mucho público Sería masivo Y no podés Hacer una cosa Selectiva Sentados en burbujas Y cosas así Y después No va a dar eso Y después De que puedo tener Tengo comunicación Con todos Pero no tengo Una comunicación Fluida Yo con Ricardo La última vez Que hablé Habré hablado En marzo Con él ¿Me entendés? Y hablamos De Lo que menos hablamos Fue justamente De un disco nuevo O cosas así Pero nunca Descartamos La posibilidad De poder juntarnos A tocar En algún momento Claro Yo creo de que Yo estoy muy Muy enroscado En lo que estoy haciendo Ahora Y a Ricardo También Un poco en eso No sé Si en hacer Algo nuevo Pero creo que está Viste Él como haciendo Shows Claro Y haciendo Haciendo Canciones De Digamos De su trayectoria Canciones de Alma Fuerte Canciones de Hermética De B8 Con el nombre Y uno de Muestro Obviamente Claro Claro Claudio Pero bueno Yo puedo Que se yo Acercarme En algún concierto O llamarlo Y decirle Che Ricardo Me gustaría estar ahí Este No sé Hasta marzo Está bien Porque capaz Que me llama Ahora Y me dice Algo que no me gustó Y le digo Mirá Ricardo Andá la concha De tu hermana Por tres meses Y después hablamos Porque es así Viste No 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 Estamos Aparte Tienen a pensar En lo que hice Lo que no hice Todavía Lo que me queda Si vamos a estar mañana Y todo eso Mirá Este Yo me di cuenta La otra vez Este Me caminé Me caminé Unas Treinta cuadras Tuve que ir a hacer Un trámite Para mi vieja Y bueno Me fui caminando Todo Y Pasé por una casa De música Y miré la vivienda Volví O sea Hice Diez metros Volví Me puse a mirar Los instrumentos Y dije Me pasa Al ver Los instrumentos Colgados acá Me da La misma Sensación En el cuerpo En el espíritu En el alma Que cuando tenía Once años Diez años Y fui por primera vez A una casa de música Yo creo De que tengo Voy a Yo tengo Cincuenta y ocho años Pero creo Que sigo teniendo Esos diez Once años Doce años Con ese entusiasmo De De hacer grupos Hacer canciones Ensayar Yo Llega el día De ir a ensayar Y para mí Se detuvo El planeta No existe más nada Es una cosa Que quiero Entrar a la sala Encender el equipo Probar Que salga todo bien Volver a tocar Y si Da para seguir Tocando Se zapa Y eso Lo sigo conservando En donde voy A un lugar Y me dicen Ya no hay una guitarra En mi equipo Si querés subir Podés tocar Zapar Lo que quieras Eso pasa siempre A donde Mirá Yo voy a Por ahí Estoy con mi hija Mi hija Me dice Che Va a tocar una banda De los amigos ¿Y qué hacen? Dicen Bueno voy Por ahí me mira Dicen ¿En serio? Voy Si salgo un rato Me tomo un feca Algo Y voy a escuchar Uno siempre está En el escenario ¿Entendés? Entonces quiero estar abajo Y escuchar Y apenas Llego al lugar Yo siempre busco Le digo a mi hija Y mi hija Se comunica Con el dueño Del lugar Dice Mirá Voy con mi viejo Dice Metelo en un lugar Que esté tranqui No escondido Tranquilo Porque yo encima Soy medio introvertido No me gusta Que me digan Papá Ídolo Esas cosas No me gusta Me pone incómodo Me da vergüenza Me da vergüenza Entonces Llego al lugar Me voy Ahí en un rinconcito ¿Entendés? Alguno me conoce Hola muchachos Llego de la foto Bueno Listo muchachos Para empezar la banda Quiero ver la banda Claro Antes de que empiece la banda Así como pongo el culo En el asiento Viene uno o dos Me saluda Me dice Tano Te avisamos De que si querés Arriba del escenario Ponemos un equipo De una guitarra ¿Viste? Y es una fija Y para mí eso es una cosa ¿Cómo te puedo decir? Muy gratificante Porque Te tienen en cuenta Y además Te invitan ¿Me entendés? No te fuerzas No te fuerzas Claro Claro Sí, sí, sí Maestro Así te dicen Maestro Si usted quiere Suba Y tiene un equipo Y una guitarra Para tocar Y yo subo ¿Me entendés? Subo Y si Y arriba ¿Qué hacemos? No lo conozco Este tema Bueno Sale un tema De papo ¿Me entendés? Seguro Sale un tema De papo Y si no Se improvisa Algún blues Algún rock and roll No me doy cuenta Si lo siento Quizás físicamente He tenido también Mis batallas Soy un tipo nocturno Sigo siéndolo Soy una persona nocturna Este Porque toco de noche En mi casa Toco de noche Y bueno Y porque he andado mucho He caminado mucho Los barrios Las ciudades He andado con guitarras Y equipos En los colectivos Yendo de un lugar A otro Para tocar con otra banda Y he terminado de tocar A las 4 o 5 de la mañana Y me volví a mi casa A las 10 de la mañana Claro Y también Este Bueno Este Tengo una Estoy sobrio Hace 20 años Voy a cumplir 20 años Ahora el septiembre 21 años Y eso también Me dejó Una linda paliza Claro O sea No tuve No fui un consumidor social Todo por lo contrario Soy digamos Un enfermo droga Alco dependiente Entonces trato de estar sobrio Sobrio Claro Porque si me descuido Si bajo la guardia Claro Sí, sí, sí Sí Totalmente Es algo que estoy muy encerradito Por ahora El inclino No golpea la puerta Cuando golpea la puerta Tengo mi herramienta ¿No? Pero yo para mí Esto es Es un desafío Día a día Y es una aventura Este Hermosa Es fascinante Tocar con músicos Hacer discos Participar De conciertos De otros músicos De discos De otros músicos Tengo una discografía Oculta Que llega a más o menos A unos 150 discos Que son bandas Con las cuales Yo he participado Claro Claro Y bueno Eso está ahí Y de vez en cuando Lo escucho Digo ¡Pah! Que solo me le puse A estos muchachos Por ejemplo O recuerdo Cuando fui al estudio A grabarle Lo que fue para ellos Que un músico Para ellos Reconocido En su trabajo En su gráfico Es importantísimo Qué grande Y viste que No sé si será algo Que me parece a mí No más Pero más o menos Desde la época De la muerte De Ivan Halen Para acá Ha habido una especie De epidemia De muertes Dentro del rock Y el metal Bueno Y hasta hace muy poquito Lo de Dusty De Sissi Top Bueno También el pato De acá De los antiguos ¿Cómo ves El tema de la muerte? ¿Es algo que te Preocupa? ¿Lo ignorás? ¿Lo gambeteás? Mirá Yo la muerte La tuve Muy de cerca En varias ocasiones No te las voy A nomás Porque te tengo Que contar la historia Pero bueno Este Tuve Vamos a decirte Tres Para decirte Tres Que sí Y sentir realmente Que te vas Y bueno De que No sé Gracias a A la vida A mi poder superior Este Lo estoy La estoy contando Claro Pero esas tres Fueron Fuertes La más brosa Fue caer en coma Y estar inconsciente Y de pronto Volver Y abrir los ojos Y ver Diez médicos Y enfermeros Aplaudiendo Y yo Preguntando ¿Qué pasa? ¿Qué hago acá? Todo lleno de mangueras Por todo lado Y en ese momento Estaba mi esposa Y me dice No Lo que pasa es que Tuviste una sobredosis Caíste en coma Y acabas de abrir los ojos Después de dos días Uh Dos días Esa fue una Y después tuve dos Digamos Internaciones ambulantes Que fueron fuertes Que realmente fueron O sea Llegar a la guardia Y no importarme nada Y con el poco aliento Que tenía Ayúdenme Ayúdenme Por favor Ayúdenme ¿Viste? Y tirarme al piso Porque el único lugar Que podía estar Era en el piso Claro No podía subir A mi camisa No sentarme Porque no podía estar Este Quieto ¿Viste? Y bueno Y de que me ceden Y que me safen Y después Otra vez Y después las otras Solía ir al policlínico De San Justo Y ya de última me conocía Me decía Flaco otra vez vos acá Viste Ahí vino el flaco Ahí vino el que toca La deola Bueno Pero ahora Por ese lado Te digo De que la vi Muy muy de cerca Muchas veces No le doy pelota Para mí Es un hecho Que va Que va a acontecer En el momento Este En el momento justo Porque la muerte Llega en el momento justo A veces uno piensa ¿No es cierto? De que ¿Por qué Les decido esto? Como los accidentes Los accidentes Sí me dan Me dan cosas ¿Viste? Como Puta madre Loco Mirá vos ¿Viste? Como Cuando son criaturas O pibes jóvenes ¿Viste? Por ejemplo No sé Te nombro un caso Una chica Hace muchos años Sale de la escuela De una piba Te estoy hablando De una chica De 13 años Una hermosa niña Una chica Una chica De 13 años Que estaba en la secundaria Sale de la escuela Y se acerca Al cordón De la velga ¿No es cierto? Y se da vuelta O sea De espalda a la calle Para hablar con sus amigas Pasa un camión Playo Y con el gancho Donde van enganchadas Las lonas Le enganchó La mochila Y la apicó Claro La chica se levantó Y tenía todo el diafragma Aplastado Falleció obviamente Pero estaba consciente Y todos Todos no lo podían creer Cuando yo me entero de eso Yo no lo vi Me lo contaron Porque era la prima De un cantante Que estaba conmigo Que la conocía Cuando yo me entero de eso Digo Puta madre Yo en esa época Tenía una vida De súper reviente Y digo Loco me podía ¿Por qué no me tocó a mí? Viste Que yo sí estoy Preguntando a la muerte Y no esta piba Que salía de la escuela Era una belleza De niña Con un futuro Me entendé Hermoso Y bueno Cuando pasan esas cosas Me lamentan Pero si es conmigo En mi caso particularmente No Yo estoy preparado No tengo problema Si llega ahora Que venga ahora Lo único que puedo llegar A pensar Antes de morir Me es puta madre No pude terminar tal canción O tal cosa Ahora con las personas No voy a pensar En ningún momento No le dije esto A esta persona Porque por lo general Descargué Todos mis entratados Y cuando Si le digo Te quiero Porque lo quiero Y si no le doy pelota Porque no le quiero La pelota Claro Buenísimo ¿Y cómo ves el futuro Claudio? El tuyo ¿Cómo te lo imaginas? Mirá Yo vivo el presente A partir de mi presente Creo que se construye el futuro Se da por decantación Yo no estoy haciendo este disco Pensando en el futuro Porque si lo haría Pensando en el futuro Cambiaría toda la música Que estoy haciendo Y estaría buscando De qué manera Mi canción Pueda sonar en la radio Claro Entonces Yo estoy viviendo ahora El presente Mirá ¿Qué pasa? ¿Cómo veo el futuro? De acuerdo a lo que hago El presente Es lo que estoy generando Para el futuro El pasado Lo recuerdo Cuando Tengo que hacer Alguna reflexión Sobre Alguna determinación Que tenga que tomar Entonces Es como que voy A la biblioteca Y busco Revuelvo Entiendes Episodios Para quizás No volver a cometer El mismo error Claro Entiendo Pero No vivo del pasado No vivo del aplauso Del sábado pasado Para mí El aplauso que sirve Va a ser el aplauso Que voy a tener En el próximo show Ese es lo importante El otro ya pasó El otro ya está Yo Cuando Como te puedo decir El día que me diga Que yo sea Más viejo Y quizás No esté Tanto en el ruedo De la música Porque obviamente Las compañías No me van a dar pelota Ya no me dan pelota Pero voy a estar Pero voy a estar Más cansado Y por ahí me digan Usted era El Tano Marcielo Que tocaba Y cantaba Y hacía canciones No, no Yo soy El Tano Marcielo Que canto Y hago canciones Todavía Así lo veo El futuro Yo creo Que el futuro Se construye De acuerdo A cada base Que vos hagas En el presidente Eso Después se da Y después Qué hacer Para mejorar Las cosas Es tratar De estar Despierto Informarme Tampoco Empacharme Con eso Porque Tenés Medios Oficiales Que no son Que son Entre lo real Y la ficción Y tenés Otros Que no son Oficiales Pero también Están Entre lo real Y la ficción Claro Porque No nos olvidemos De que Ser libre En este mundo Es algo Casi imposible Si vivimos A nuestra manera Y somos libres A nuestra manera Pero Tenés que estar Completamente Fuera 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 De todo tipo De civilización O de Digamos De cercanía Pueblerina O de cercanía Ciudadana Como para decir Voy a vivir Mi libertad Y bueno Te vas a vivir Y olvídate De todas las cosas Que utilizas Quizás también Para hacer música Muchos hablan De la libertad De otro De otro Pero bueno Necesitas cantar Necesitas un micrófono Y para eso Necesitas dos veinte Y algo que te amplifique Para hacer eso Y digamos Que para tener Tus cosas Que te las mereces Obviamente Porque vos Laborás Y te compras Tu vehículo Te manejas con eso Te compras tus equipos Todo Bueno Tenés Aportes tributarios Tenés que Tenés que pagar Claro O sea El mundo es un negocio Para mí Hay algunos Que están adentro Y otros que están afuera Claro Pero que están adentro La pelean Y buscan posicionarse Y quizás Vivir de la manera Lo mejor posible Los que están afuera Y a veces Termina revolviendo La basura Y los que están Realmente afuera Realmente afuera No están O sea Están dentro De los bosques De las selvas O en las montañas Claro Totalmente Dice No Porque yo vivo En el campo Loco Y hago lo que quiero Sí Loco Pero vos Tenés que pagar La patente Y los impuestos De la propiedad De tu terreno Y si tenés luz Y si tenés Ah Pero yo tengo generador Pero tenés que ponerle combustible Claro Lo mismo Es un poco Yo voy más al fondo De todo eso Pero la libertad Cuesta mucho Y duele Duele Totalmente La música también duele La música duele La música es una cosa Es Digamos Yo lo tomo Vamos a llamarlo Es una sustancia Es un lenguaje Obviamente Sí En mi caso Para mí Me extrae completamente De todo De todo este sistema Y de este planeta De esta forma de vida Que tengo Llena de error Y de pronto Sí Siento como que Me transporta A otro plano Que es mucho Que es muy superior Muy superior Al que yo Estoy trabajando Día a día Para mejorar Es una cosa automática Es un globo Un globo Que hace Puff Y te eleva Así lo veo yo Sí De esa manera Puedo sentir Una libertad Que es Digamos Proporcionada No es total No es total Claro En una parte De mi existir Que da una libertad Que me agrada Muchísimo Y que cuando Bajo de eso Digamos Me pongo De mal humor Porque me gusta Estar arriba Ahí me gusta Estar arriba Qué grande Te agradezco Muchísimo El tiempo La verdad Una entrevista Que me ha gustado Muchísimo Hacía un tiempo Que no tenía una charla Así con un músico Realmente Me ha gustado mucho Te agradezco La apertura Y Te agradezco El tiempo Que me has dedicado Y te quiero pedir Que elijas Un par de canciones De tu repertorio Como para Cerrar la entrevista Y cerrar el programa También Un par o una Dos 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 canciones Sí Mirá Me gustaría Son crudas Este Es del último disco La primera es Cuenta costillas Que abre el disco Y la segunda canción Se llama Luz de la mañana Buenísimo Con esos dos temas Cerramos la entrevista Te agradezco muchísimo Claudio Querido Al contrario Amigo Nos estamos viendo Y gracias por la comunicación Un saludo ¿Estás en corriente? Sí, sí, sí Corriente Que estuvimos ahí cerca Claro Antes de todo esto Teníamos una propuesta Para llegar Ojalá Lleguemos Y podamos tocar en corriente Porque me encanta Me encanta Estar por esa zona Ojalá se dé pronto Claudio Un abrazo grande Te estamos viendo Suerte y gracias